Sin sentimiento Impujan como muelles Reales players Que el mundo explote Que me atropellen Cuéntale a esos niños Quienes son los reyes Mis fotos con los reyes Mis fotos con los reyes Nina, 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 Nina Te suicida, te eres primo No hay comparación Nos estamos al alcance Y si lo estamos Yo sé que se canse Hace frío fuera Mejor acostumbrarse Salgo y en la frente Su punto no la hace Mierda desde hoy No lo cuento, parce Que se siente, bro Y por qué lo hace? Va, 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 va No quiero saber na' Me puedes ver volar Va, 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 va No quiero saber na' Me puedes ver volar Nina, 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 Nina Te suicida, te eres primo No hay comparación Nos estamos al alcance Y si nos estamos Yo sé que se canse Nina, 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 Nina Te suicida, te eres primo No hay comparación Nos estamos al alcance Y si lo echamos de ayer que te canse